Amor como amor, como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo, no gritas las noches Me quedas callada, sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida, todo mi tesoro A veces regreso, borracho de angustia Te lleno de besos y caricias, angustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Mas luego despierto, y tú no estás conmigo Solo está mi alma Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio, como tanta gente Quisiera gritarte, que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo, solo es parado Pero todo pasa, ya los sufrimientos Como a las palabras, se las lleva el viento Por eso regreso, borracho de angustia Te lleno de besos y caricias, angustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Mas luego despierto, y tú no estás conmigo Solo está mi alma Como a las palabras, no estás conmigo Muchas gracias Un gran aplauso, señor director ¡Wow!